El gobierno de Panamá está interesado en ampliar sus oportunidades comerciales con China en áreas como la agricultura, la ganadería y la pesca, indicó el viceministro del Ministerio de Comercio e Industrias del país de América Central, Carlos Hoyos. El funcionario panameño asistió el lunes al encuentro de negocios y ceremonia de firma de acuerdos entre China y Panamá, en el que participaron más de una centena de empresarios y representantes de ambos países. Hoyos indicó que desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China en 2017, se han logrado muchos resultados concretos en la cooperación económica y comercial. Ayudar a nuestros industriales, a nuestros agricultores, a nuestros proveedores de servicios, a que tengan acceso a mercados importantes. Por su parte, el director general del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio de China, Li Xingjian, destacó que la relación bilateral de su país con Panamá se ha desarrollado de manera estable, al tiempo que la cooperación económica y comercial ha dado frutos abundantes. La misión comercial de China permitirá a más empresas chinas conocer el mercado y las empresas panameñas, además de promover la exportación de productos panameños de alta calidad, lo que añade un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre China y Panamá. Durante la reunión, organizada por el Ministerio de Comercio de China, se firmaron varios acuerdos comerciales, uno de ellos destinados a la adquisición de productos como harina de pescado y café. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.